Aurora Aurora Que iluminas mi camino Sigo creía solo en tus palabras Tomo para olvidar Tomo para olvidar Hacer querer y te miro a abandonar Justo con Ceci, lo acabamos de conversar hace un rato Cuénteme, que le diría ahora Si fuera ella que estuviera del otro lado Que estoy muy orgullosa de conocerla Y que espero cantar a Du en el próximo programa con ella Y que voy a cantar con el alma del Ecuador La verdad es que estoy seguro Que tiene muchas posibilidades Demuestre eso en el escenario, le deseo la mejor de las suertes mi querida Dayana Muchas gracias Suerte Mi nombre es Dayana Correa Tengo 15 años Y soy de aquí de Quito Mi principal sueño es Pagarle un tratamiento a mi abuelita Para que se cure Porque ahorita tiene mucho dolor de huesos Y hay días que ella no puede caminar Por agradecimiento a que ella me crió Desde muy pequeña Antes que fallezca mi madre Ella, o sea, para agradecerle eso Yo le quiero dar una casa O darle lo mejor Hasta que ella tenga vida Para estar a mi lado Vine aquí A cantar con el alma del Ecuador ¡Bienvenida Dayana Correa! ¿Cómo estás? Muy bien, muy orgullosa de estar aquí Y principalmente con Ceci Narváez Que en mi audición Yo elegí a mi artista favorito Que fue usted ¡Qué tal suerte! Y espero en la próxima temporada Estar con usted Gracias ¿También estás nerviosa? Sí, un poco ¿Qué es lo que más te gusta de Ceci? Sus canciones La letra de sus canciones son muy hermosas Y su voz me gusta mucho ¿Por dónde está la abuelita? Allá arriba ¡Allá arriba! Un beso grande para usted Así que la abuelita realmente la crió, ¿verdad? No tiene papito, no tiene mamita Sí, ella estuvo conmigo desde muy pequeña Desde los tres años Y la quiere mucho Sí, es mi segunda mamá Y bueno, y voy a cantar a mi mamita Que está arriba escuchándome Y también a mi abuelita ¿Sí? Sí ¡Vas a cantar entonces con el alma del Ecuador! Entonces los dejo con Dayana Y su tema, La Carta Mucha suerte Dayana Gracias Para ti mamita Que como siempre Desde allá arriba Me das tu bendición Cuando leas esta carta Yo estaré ya muy lejos En la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Y lloraré como un niño Porque perdí tu cariño ¡A ver! ¡Me acompañan con las palmas! Adiós mi amor Adiós mi bien Le ruego al Señor Que seas feliz Y tú arde mi carta final Y me esperas que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú arde mi carta final Y me esperas que no rompí el juramento Adiós mi amor, adiós mi bien Le ruego al Señor que seas feliz Y tú arde mi carta final Y me esperas que no rompí el juramento Y me esperas que no rompí el juramento